Mi nombre es Rosa Dulanto, soy médico especialista en medicina preventiva y salud pública y ella es Ángela Zarzoso, es integradora social y monitora en terapia con caballos. Estamos aquí para presentarles a Zardulán en primer lugar, nuestro querido compañero de trabajo. Entre las tres hacemos un equipo en el que desarrollamos las actividades de la asociación Zardulán. Zardulán no tanto por el nombre del caballo, sino porque representa una serie de conceptos que están relacionados con actividades terapéuticas complementarias para aquellas personas que tengan algún tipo de necesidad especial. Dos y tres. Más allá de los objetivos que se puedan conseguir, la verdad es que la experiencia de trabajar con caballos, tanto para nosotros como profesionales, como para las personas que tienen esa experiencia, es una experiencia bonita, es una experiencia gratificante. Aunque las metas principales se consiguen a largo plazo, esto no es una panacea, esto no es de la noche a la mañana vas a conseguir cosas, o de repente tu niño con razón no al aspecto autista va a hablar, porque esto es una cuestión mágica, para nada. Esto requiere un trabajo, requiere una serie de sesiones, una continuidad, una evolución, evaluaciones en el tiempo, pero independientemente de eso, aunque vengan personas, las sesiones sean cortas, no hayan podido volver, etc., etc., pues sabemos que de aquí se van a llevar una experiencia que no van a olvidar. Gracias, Adulán. Mira, dile gracias. Bueno, te dice el equipo aquí. Gracias, Adulán.